jugones y jugonas hoy les traigo nada más y nada menos que broken and beautiful un juego acerca de kintsugi que kintsugi es un tipo de arte por así decirlo japonés donde todo lo que se rompe bueno recibe una reparación utilizando oro y de eso es de lo que trata este juego broken and beautiful porque una vez que se rompe luego lo embellecemos con el kintsugi haciendo que tenga pues estos patrones únicos y especiales como siempre su libro de reglas donde pues nos explica cómo es que funciona el juego vamos a tener diferentes tipos de puntuación dependiendo si la pieza está normal o si ya está reparada si está rota no nos va a dar puntos de victoria y aquí es donde lo vemos sin romper rota y reparada y rota no nos va a servir para nada de cuenta que si está rota no está en la mesa así de simple en el juego vamos a ir juntando puntos de victoria a partir de las diferentes tarjetas que consigamos y además bueno en estas cartas podemos ver la distribución de todo lo que tenemos por ejemplo sabemos que nueve tazas y para estas nueve tazas hay seis platos entonces tú vas a poder ir combinando las cosas en la mesa para sacarles el mejor provecho y así a la vez sacar la mejor puntuación posible este juego se maneja bueno es un juego de drafting serpentino o snake drafting donde cada quien va a estar escogiendo algo de la mesa es un drafting como les digo van a ver cosas en la mesa y van a escoger una de las cartas y luego la siguiente persona y la siguiente persona cuando lleguemos al final esa persona repite y así los que ya jugaron catambo es la misma manera en que se seleccionan las zonas donde vamos a comenzar el juego bien tenemos lo que son diferentes cartas estas cartas de helado frontal bueno es solamente la carta y hay algunas que van a cambiar cuando le demos la vuelta por ejemplo esta una vez que le demos la vuelta es porque ya se ha reparado y para eso vamos a necesitar el oro que es esto que tenemos aquí abajo dependiendo si ya hemos jugado vamos a comenzar sin oro y las personas que es la primera vez que lo juegan van a empezar con una pieza de oro ahorita como yo lo jugué yo voy a comenzar sin oro y vamos a hacer una prueba con tres personas así les voy a enseñar con tres personas el cómo se juega el juego va a terminar una vez que ya no se puedan dar suficientes cartas en el drafting para la cantidad de personas que vemos en la mesa entonces dependiendo la cantidad de personas es esa cantidad de cartas por dos más uno para que siempre sobre una carta de las que están para elegir y en tu turno tú puedes decidir o tomar la carta o venderla si la vendes recibes tanto oro como nos marca aquí en la esquina esta misma cantidad de oro es la que necesitas para repararla en caso de que se rompa pero luego estás dice rompe y rompe repara y repara así ahorita que les explique la ronda vamos a ver cómo es que se rompen las cosas y cómo es que se repara así que déjenme lo preparo y les explico cómo se juega para tres personas broken and beautiful diseñado por patrick rowland y publicado por left justified studio en la mesa ya tengo todo listo para que juguemos tres personas son dos cartas multiplicadas por tres personas seis más una siete la persona que tiene ese toquecito es quien comienza en este caso voy a ser yo por allá tenemos a ratricio y por allá tenemos a calaverín y como les comentaba el turno es simple vamos a tomar algo de aquí y luego pasamos el turno a la siguiente persona tú puedes decidir tomarlo para ti o tomarlo para venderlo si lo vende recibes tanto oro como nos marca aquí y tiene diferentes maneras de puntuar que eso voy a estar explicando más a detalle más ya que terminemos la primera ronda voy a comenzar tomando esta tetera y ahora sigue ratricio ratricio va a agarrar este platito porque dice aquí que cada par le da seis puntos de aquel lado calaverín dice bueno yo voy a agarrar este de aquí porque este ya me da un punto simplemente por existir y de nuevo calaverín va a agarrarnos va a agarrar este de aquí ratricio va a agarrar este ahora sí para tener su par y ya tener seis puntos y yo voy a agarrar este y este último y este que están en el tope del mazo van a ser las cosas que se van a romper como que se van a romper doc se rompen se giran y ya no cuentan entonces este ya no me está dando puntos y este me da puntos solamente por las cosas que no estén rotas si miran por ejemplo este dice que me va a dar puntos igual a la cantidad de cosas que tienen este color o esta figura en este caso estará una de ellas como ahora está rota bueno solamente tengo un punto de victoria por esta tetera de lo contrario hubiera tenido dos más 13 torratricio nos va ganando horriblemente nos está aplastando y eso es todo lo que se rompe de hecho está este tipo de carta bueno no se rompe como pueden ver del otro lado no tienen nada es exactamente igual pero te da dos puntos de victoria simplemente por tenerla esta se descarta vamos a echarla por acá después de que ya todos recibimos las cartas después de que vimos que se rompe y romper todo podemos reparar las cosas y para eso ocupamos tanto oro como nos marcan las tarjetas que tenemos por ejemplo esta me pide dos oros para poder repararla pero claro no tengo oro entonces no la puedo reparar sigue ratricio ratricio quiere reparar algo no no ocupo reparar nada ok muy bien de qué lado calaverín quiere reparar algo no no está roto no reparo nada ok y luego podemos hacerlo de nuevo ojo la primera vuelta es al costo la segunda vuelta se agrega uno de oro al costo y si se hace una tercera vuelta se agregan dos al costo lo que está reparando así que mucho cuidado bueno con eso termina entonces nadie reparó porque yo no tenía oro pasamos este ahora ratricio es el primero y ponemos pues aquí la cantidad de cartas conforme a las personas que estamos en la mesa 2 4 6 7 y ahora ratricio va a comenzar y qué es lo que hace bueno ve que está esta y esa le conviene que se quede en la mesa sabe que a nadie le va a interesar porque esta te pide 2 para darte puntos de lo contrario no te va a dar puntos así que lo que hace es esta la vende como se vende gana 2 de oro y sale de juego y ahora sigue calaverín calaverín tú qué vas a querer calaverín está viendo que aquí arriba hay una igual que la que tiene y va a ocupar un oro entonces no se preocupa pero pues va a agarrar esta de una vez para irse preparando ahora me toca a mí yo sé que ocupó mucho oro para reparar ocupo 2 entonces yo sí lo que voy a hacer es quitarle el gusto a ratricio voy a vender esta y agarro 2 de oro y ahora sí puedo agarrar la segunda porque va en un drafting en serpiente la última persona tiene 2 draft seguidos y en la mesa estoy viendo esta jarra para té o este jarrón de té así que lo voy a agarrar sigue calaverín y calaverín pues dice bueno si esto se va a quedar arriba y se va a romper bueno voy a vender esta para recibir 2 oros y ya nada más quedan 2 y hay que ver cuál es la que quiere ratricio ninguna le sirve en particular así que va a decidir tomar esta y listo ahora vamos a ver qué es todo lo que se rompe algo que ya está roto no se puede volver a romper entonces esta pues rompería esta pero como ya estaba rota no se rompe revisamos qué más hay no hay más como esta bueno podemos quitarla y revisarla del tope ok esta se rompe y estas dos se rompen con eso termina la fase de romper y ahora comenzamos con la fase de reparar ratricio quiere repararla si me cuesta un oro bien ahora en lugar de un punto de victoria le da tres puntos de victoria calaverín quieres reparar algo si quiero reparar las dos no calaverín te dije solamente se puede reparar una por ronda vamos a reparar esta entonces y se gasta su oro sigo yo yo sí voy a pagar dos para reparar esta y va de vuelta ratricio quiero parar algo no calaverín quiero reparar esa bueno recuerda te cuesta lo que ya te costaba más uno si la quiere reparar el oro al final no te va a dar puntos sigue reparado ok reparado ahora qué es lo que tenemos aquí calaverín tiene 3 y 3 son 6 y esta le da 6 puntos a las personas que tengan la mayor cantidad o que empaten por la mayor cantidad como él y yo tenemos esa misma empatamos el ahí tiene 12 yo por acá tengo una ahí son 6 puntos este ahora me da 1 más la cantidad que tenga de este tipo de platos así que tengo 2 ahí van 8 y este me da 1 por cada uno pues de este color que les había dicho entonces voy en 11 puntos de victoria calaverín me va ganando por 1 vamos a jugar la última ronda para terminar explicar cómo es que funciona el juego pasamos el toquen de el primer jugador aquí ratricio lleva 3 y 6 son 9 y bien bueno vamos a abrir las nuevas cartas a ver calaverín abre las cartas recuerda son 2 por cada persona más 1 más 2 4 6 7 y de nuevo comenzamos con él y vamos para acá ratricio va a tener una segunda y luego va de vuelta ahora aquí tenemos algo que no había salido antes que es el oro el oro puedes tú decidir agarrarlo y pues simplemente son tres piezas de oro pero no te va a dar nada al final de puntos extra de victoria simplemente es oro para poder reparar las cosas que tienes pero si el oro se queda ahí descartado todos tenemos una reparación gratis entonces podemos trabajar en conjunto para reparar gratis porque ya sabemos que la taza se va a romper entonces si alguien agarra esta taza o alguien agarra esta taza a lo mejor le conviene para que se repare gratis ahí me convenía que se rompiera la tetera pero no se rompió así que vamos a ver qué es lo que tenemos empiezas tu calaverín y calaverín sabe pues que nada de esto le va a dar puntos más que tal vez la taza entonces pues va a quedar la taza sabe que si puede va a intentar conseguir que se quede este oro o va a intentar no agarrarlo para así que se tenga una reparación gratuita yo voy a agarrar este para que haga juego con este así este ya me da 2 más 1 y éste me da dos puntos ratricio que vas a agarrar no pues el plato no me sirve bueno este plato me puede servir ok bueno ratricio agarra ese plato y vas de nuevo ratricio pues el oro no nos sirve y nos va a reparar gratis ah pues voy a agarrar esta no ratricio yo voy a agarrar esa bueno entonces sigo yo yo voy a agarrar el oro y sigues tu calaverín que vas a agarrar ninguna te sirve ninguna te da nada quieres reparar gratis o quieres no agarro los tres oros ok tres oros hay ratricio qué pasó bueno esta y ésta se rompen eso quiere decir que ésta se le rompe a ratricio ésta se le rompe a calaverín y ratricio se olvidó de quitar esa de ahí así que estas dos se la van a romper entonces se rompieron las tazas cada quien para su casa y se rompieron los platones entonces se rompieron los platones y se rompieron las tazas ni modo ahora qué es lo que sigue hasta todo lo que se rompió rompido bien ya todo lo que se rompió quedó ya roto vamos comenzando por calaverín que vas a hacer pues la reparo muy bien pues repárala ya tienen 9 y 6 15 puntos muy bien a ver yo no tengo nada roto entonces no tengo nada que reparar así que yo no reparo nada ratricio que vas a reparar quiere reparar la taza o quiere reparar los platos no pues pago los dos y reparo lo 11 de uno de los platos ok vamos de nuevo calaverín nada yo nada ratricio qué onda no porque no tengo oro ok vamos a dejarlo ahí al momento para explicar la puntuación y con eso terminar de explicar cómo se juega solamente recordándoles que una vez que las cartas cuando las estemos dando en la mesa no se complete para la ronda 246 y se ocupan 7 bueno ahí se acaba y ya pasamos a puntuar y cómo se puntúa ahí va primero vamos a revisar lo que yo tengo yo tengo dos tazones y estos tazones me dan 1 más 2 ahí van 3 y este me da 45 este me da 678 y este me da 6 son 14 el oro no nos sirve de nada al final del juego entonces 14 puntos son los que yo tengo de este lado le repito este me da un punto por cada una de este símbolo o de este color que tengo entonces son 3 este nos da puntos de acuerdo a quien tenga la mayoría o a todos los que tengamos la mayoría en caso de empate este me da 1 por cada uno de esta figura por cada tazón como tengo dos tazones son dos puntos más uno son tres y este de nuevo me da un punto por cada tazón tengo dos tazones son dos puntos yo me quedé con 14 este oro como no nos sirve a la caja a ver ratricio que tienes ahí este no te da puntos porque está roto este no te da puntos porque está roto entonces tus seis puntos del par se perdieron pero este como lo reparaste te da dos puntos así que algo es algo si lo hubieras tenido los dos funcionando hubieran sido ocho puntos dos por este reparado más seis por el par pero bueno ahí son dos puntos este te da tres puntos y este platito te da dos puntos por la taza que le empalmes entonces esta taza vale tres este te da seis entonces son seis nueve diez once puntos te voy ganando ratricio y ahora vamos a ver qué tienes calaver y tienen muchas cosas allá aventadas y escondidas tienes una taza de tres puntos tienes otra taza de tres puntos tienes otra taza de tres puntos y tienes un jarrón de té de seis puntos así que terminas con 15 puntos así que el ganador de esta jugada es calaverín con 15 luego yo con 14 y después ratricio con 11 y ahora que ratricio y calaverín ya fueron conmigo no van a recibir oro al comenzar el juego así que esto es broken and beautiful un juego publicado por left justify estudio diseñado por patrick brownland con ilustraciones de chirly gong yo soy blog logan recuerden ahí romper ese botón de suscribirse y repararlo con el kintsugi piquenle y el botón de suscribir porque son cinco puntotes de victoria pero sobre todo jueguen algo diferente